La semana, miércoles 7 de junio, acompáñenme a conocer las condiciones, estamos amaneciendo con un valor de 23 grados, hoy la máxima llega hasta los 32 y se espera que por la noche el termómetro esté rondando en los 26, el cielo estará completamente despejado nuevamente para hoy, no hay pronóstico de precipitación, a disfrutar al máximo estas altas temperaturas que comienzan ya a dominar en gran parte del noreste del territorio nacional y por supuesto aquí en Nuevo León no será la excepción. Ve a continuación cómo se estará comportando el termómetro en los próximos días, jueves máxima de 33, viernes con 35, el sábado llegamos a 34 y domingo y lunes 36 y hasta 37 grados los valores máximos, el cielo permanece despejado a medio nublado, únicamente el sábado nos marca la probabilidad de precipitación con un 32%, lluvias aisladas y las mínimas se quedarán estables entre los 21 y los 22 grados. Ya comenzará a subir la temperatura mínima para domingo y lunes con mínimas de 23 y 24 grados, esta es la información que le tengo al momento pero volveré en media hora con el reporte completo, muy buenos días. Gracias Yavi, buenos días. Gracias Yavi. 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 Buenas tardes. Ese es我說. ҉ ip